Hola que tal amigos, aquí Mr. Soto 3S3, en esta ocasión estoy de la canción que se llama que me entierren cantando algo así de Ramón Ayala, la canción está en La, creo que la mayoría que se acuerdan en ese CD están en su acuerón de La o no sé que hay acuerdos no sé, pero en el tono de La mayor, la canción empieza aquí usando 2 sostenido, 2 veces esa es la primera parte, sería 2 sostenido, 2 veces, La, 2 veces, Si, 2 sostenido, Re, 2 sostenido y Re que sería así esa es la primera parte luego de ahí nos vamos a Fa sostenido Fa sostenido, 2 veces, Mi, Fa sostenido, Mi, Re, otra vez 2 veces en Mi, Re, 2 sostenido ponemos laostención ¿ sin? y hacemos D y dos senidos luego de ahí nos vamos a seguir hasta La dos veces dos veces la otra vez vamos a seguir de La dos veces Si, dos senidos Re dos senidos dos veces Si Y sigue así Y luego otra vez Y sería re, dos sonidos Y sigue Otra vez en la tercera parte Otra vez Y luego ahí vamos a usar así Dos sonidos Re, dos sonidos Si y la Y luego estamos Luego ahí se pueden esperar un tiempo Y luego hacen el Que sería fa sustenido Mi, re, dos sustenido Si y la Con dobles, con dos de dos Y básicamente esa es la canción La melodía De la canción que me Que me tiene encantando Hablo así de Ramón Ayala Y pues si hay alguna duda Alguna pregunta Me la pueden dejar en los comentarios En la página de Facebook MrSoto 3, 3, 3 Saludos H feste se encuentra en los comentarios ¿Por qué? 들어 a una canción?